Estoy sintiéndole a ti en mi pecho Estoy llegando mi niña a tu encuentro Por el camino soñando en silencio Voy por el aire de nube de sueños Al conocerte se fueron mis penas Que otros amores dejaron sin piedad Ya estoy contigo, se aclara mi día Con tu cariño, amo de mi vida Nace la tarde, tus ojos de cielo Un arco iris de amor y misterio Eres la estrella que alumbra el sendero Con sentimiento de un amor eterno De mi guitarra, dulces, melodía Nacen del alma, bellas fantasías Ya estoy contigo, se aclara mi día Con tu cariño, amo de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!